Todos dicen que es mentira, que entierro, porque nunca me habían visto enamorado. Yo te juro que yo mismo no comprendo el por qué el tuviar me ha fascinado. Cuando estás cerca de mí estoy contento, no quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta de pensamiento que pueda recordarte. Otra persona va a amar. Mírame, que aunque pase mucho tiempo pensarás en el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo y más grande en este mundo que el cariño que te di. Mírame, con un beso enamorado, como nadie me ha besado desde el día en que nací. Mírame, lléreme hasta la locura. 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 Gracias.